Otros del CEP, evidentemente Teledeporte ofrecerá las carreras del Campeonato de Europa. Ahora Simón acaba de colocarse primero y decía que hemos visto a Wayne Maxwell, australiano. ¡Uy! ¡Caída de Julián! ¡Uy! ¡Vaya caída de Julián, Simón! Caída... un sitio rápido. Fíjate que le ha saltado la visera, la moto ha quedado destrozada. La curva 1, ¿no? La curva de Luján. La curva 1 se llega, lo que decíamos, a fondo. Es una curva que se puede ganar tiempo, pero también lo puedes perder todo. Hace viento, hace un poco de viento y... Fíjate, seguramente ha sido de adelante. Pues no, de atrás, de atrás. ¡Oh! 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 ¡Qué montereta, Julián! ¡Madre mía! ¡Qué golpe! Mira, me recuerda la caída que tuve aquí en el 99. Igual, igualito. Así de atrás. Y esto es la peor caída que te puede pasar aquí, ¿eh? Pero mira qué fuerte está Julián, que con el golpazo que se ha dado se levanta. No, pobre, pobre. Puedes estar muy fuerte, pero ese golpe... No, no, pero mírate, que se ha levantado. No se ha quedado ni... Hombre, claro que te toca, pero digo que fuerte que está, porque va intentando levantar la moto. Bueno, porque es lo primero que piensas. No, 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 nada, nada. En levantarte. La moto ha quedado, vamos. Tendrán que revisarla toda. Pues, qué mala manera de empezar. Ahí está la acción, mira. Si te caes delante y vas deslizando, bueno. Pero cuando sales por arriba, por las orejas y a 260 por hora, eso da miedo, ¿eh? Y curva 1, la curva más crítica, porque los pilotos tienen que hacer medio circuito apoyando la rueda en el lado izquierdo. Mar, que en esta curva... Llegan a derechas, Alex. Ganas tiempo, pero es muy peligroso.